¿Quieres que les cuente un cuento? No No hay chamacos, ¿quieren que les cuente un cuento? No Pues me valen chamacos, no se lo van a pedir el queso plano, aumentado y reproducido, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque están conociendo a los chamacos de... REGIDO Ahora si me sentí como que estoy muy blanco No, pero porque tengo un poco de cuello, canales Chamacos de regido, ¿cómo están, canales? ¿Cómo están, canales? En mi casa hay un perro de su tamaño Es que no me dejaste explicar Sí, 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 sí A ver, ¿qué les doy así cosas? ¿Tu nombre, canales? Muy bien, muy bien, muy bien Jorge Bustamante toca la batería O sea, ¿eres de pecho grande o que Bustamante, no? ¡Ah, no! ¡Pero no, Jorge! Esto es medio wey, pero perdón No, 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 calia tu nombre Vamos a hacer una cosita, háganse payasito y payasito loco Y yo le entro a... ¡Un aplauso para los chamacos de regido, por favor! ¡Uuuu! Eso es todo, chamacos No, pues está la vitamina aquí, canales La neta, estos chavos tienen toda... Tienen toda la leche adentro, canales, ahorita ¡Pónganse cómodos, canales! Pónganla acá, canales Mira, canales, traes zapatos de piel de lengua de sangudo, canales ¿Dónde lo que lo vas a hacer, canales? ¿De piel de vomito? ¿De qué, canales? De piel de vomito ¿De vomito? ¿Por qué, canales? ¡Uuuu! ¡Eso sí me cotorreó, canales! Estamos contigo acá, chiquito, pues era ¡Hijo! Y nomás que no están puntiagudas, canales Si no te pedí una patadita ¡Uuuu! Nomás me traiciono de vez en cuando las nachas, canales ¿No te gustaba? Porque es de nueve Es de nueve, ¿por qué te gustaba? Ay, la neta, sí, cierto que es de... Sí, la neta, la neta, la neta, la neta Sí, sí, es cierta, la verdad, el zapato con... Sí, la neta Y sí, ni la neta Y sí, ni la neta ¡Ah! ¡Esto es contigo, nachas a la pared, canales! ¡Órale! ¿Qué talote tu nombre, canales? Yo soy Ambrosio Ramos, toco el acordeón y soy vocalista Ay, cabrón, a veces se parece que tiene voz del locutor, canales ¿Qué talote? ¿Qué talote? Irving Sanchez, bajo sexto y segunda voz ¡Órale! ¿Qué talote? Gilberto Guerra y toco el bajo, eléctrico, ¿no? Ay, viene cuando dice, tocas bajo, o sea, se pasa la lengua entre los tablos Jajajajajaja Siempre está aguriando A ver, a ver, permítame este canalito, por que creo que por acá tenemos fallas técnicas allá A ver, jalale, jalale, jalame la mic Bueno, es mi nombre en árabe ¿canale? ¿Dónde? Jalame la mic Jalame la mic Sí, así me llamo Jajajajajaja loyalotes El grupo Regido, la neta son chavos, que la neta Yo los estuve viendo, oye, que vitamina la de ustedes, carnal es ¿Vola eh? ¡No, pues están cañones, carnal Bien Chavos, primero Pues la neta, me gustaría saber tu edad, por ejemplo, kanal Tengo veintiuno años Veintiuno años para todos morir Y tu cabrón, yo tengo veintidós Yo diecinueve Veintiuno años también No, pues estos chamacos están en toda la leche adentro carnal Es ahorita que hay que cuidarnos porque van a pirolear todo carnal Mira con papá no se te alarga Andamos como papaya verde Ahí nomás A ver como la papaya verde también No, pues ahí se la dejo el taré Bueno, pues vinieron a dejarme taré o vinieron a dar los resultados canales Oye canales, la verdad los felicitos Que paso cabrón, me metieron un falo ni cuenta me dijeron No, 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 no Canales, me llama mucho la atención Son verdaderamente chavos canales Y jalan un chingo de gente canales Ahorita ya está lleno el chat canales Ya se me empieza a cobrar USTRIP Ah cabrón, ya se me quemé Ya empezaron a cobrar más porque están teniendo mucha gente canales Un aplauso para toda la banda que nos está comiendo Dije un aplauso, no se aceleren, es uno nada más de que montarnos Ahí está, que mamón eres wey Canales, grupo regido, por qué grupo regido canales Eh, grupo regido significa fuerza, significa poder, autoridad, ánimos y todo lo positivo parientón Ay cabrón, casi me dijeron un riñón ¿Qué? ¿Qué significa? Firmezo, mira, sí, firmezo ¿Así era? ¿Qué? No, a ti ni te visito, caramba, por qué pasa Casa del nueve, casa del nueve ya, raro No te ha abusado, anda bravo este Anda bravo este, punto ha abusado A ver, canales, una pregunta antes de ir al otro rollo Porque yo sé que aquí vamos a tener que entrar en las intimidades intimidosas Hijo ¿Quién está casado? ¿Quién tiene vieja o quién tiene novio? Hijo Soltero Solterito Pues estamos solteros todos Al final, conteste nosotros wey En California, compas, estamos más que solteros Ah, aquí en Calipas Aquí en Calipas Ah, ok, bueno, ya se está protegiendo, canales Solteros todos, compas, solteros, solteros Aguas, canales, porque aquí de repente hay chavas que le salen con palanca al piso, eh Aguas, canales ¿Qué tal es? Grupo Regido ¿Cuánto tiempo tiene la agrupación formada? Tenemos dos años, carnal, tenemos dos años Nosotros estábamos hace como unos ocho, nueve años con otras agrupaciones Pero ya dos años en Grupo Regido con este nuevo proyecto Nuevos sueños, nuevas ilusiones El proyecto ahorita te vamos a hablar más adelante del disco Los corridos que tenemos Y la verdad, mucha promoción y mucha fuerza por delante que tenemos ¿Cómo la ves? No, no, ya estaba mal, ya estaba mal Algo que me llama la atención, carnal Se menciona y se dice que ahí en YouTube ustedes tuvieron un promedio de ochocientas mil visitas O ochenta mil visitas en un mes No, 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 no No, no, no fuera del hoyo Entonces, ¿cuántos fueron, carnal? Millón y medio, arriba de millón y medio Ahora sí, me lo voy a quitar, me lo voy a encuerar, carnal Millón y medio, bueno, esa fue la última información que me mandaron, carnal Pero millón y medio, qué tranza, carnal La verdad, es verdaderamente de admirarse Y que ustedes estén bien chavos y estén llamando verdaderamente la atención Ustedes mencionan algo muy importante ahí Que son una agrupación que trata de servir innovadores Ajá Me consta porque su sonido es muy actual, carnal Muy jovial Y la verdad lo solicito, carnal Sí, fíjate que tenemos un equipo de trabajo Talento Líder se llama la empresa en que manejamos Siempre se llama, siempre se ha caracterizado esta empresa nueva Al igual que la agrupación En sacar todo nuevo, ¿no? Si el video quieren que sea de derecho, el video va a ser de reversa Si quieren que el disco esté doblado, va a estar doblado Si quieren que, cosas nuevas, cosas que nunca se han visto Y eso es lo que nos ha funcionado ahorita, la verdad Ahorita muchas personas que nos están viendo en el internet Tienen el disco original, tienen los seis impactos en el disco Entonces son cosas innovadoras que gracias al equipo de trabajo que tenemos Nos está dando muchos resultados y mucho éxito, la verdad Y fíjate, me llamó la atención también hay una frase que ustedes utilizan Chavos, yo no los veo a ustedes como una agrupación que nada más son improvisados Siento que son una agrupación que están trabajando fuerte, se preparan, están chavos Pero también tratan de hacer las cosas con una forma, como dije, diferente Manejan una filosofía que me llamó la atención, carnal Dices, la gente nace, crece, se reproduce y muere ¿A quién se le vino ese viaje astral? ¿Por qué tan pachecos, carnal? Hay una empresa que nos hizo el video, se llama Hiselfie Son de aquí de los Estados Unidos Estaban con un camarada que, el que ayudaba a hacer los videos Es un amigo dominicano, es el que nos ayudó a hacer las dos Y muchas personas, ¡ah! ¡Eso dio ese relletón! Entonces, ellos pusieron esa pizca de sal El video de seis impactos, si nos ayudó a tener éxito Pero yo pienso que el complemento más fuerte de ese corrido, de esa historia, fue el video Porque, gracias al millón y medio de visitas, la gente, la gente ha conocido al grupo Gracias a este video, gracias a la canción Hemos tenido las oportunidades que ahorita estamos teniendo Entonces, la verdad que, estamos dando muchos pasos muy buenos, la verdad Los felicito, fíjate, no me apantayan, carnal, porque yo les iba a hacer una pregunta Cuando ustedes han salido a un lugar, ¿cuánta gente les ha ido a recibir alguna ciudad, carnal? Fíjese, compadre, que estoy con la experiencia en Guadalajara, había un perón estuvo Ahí hubo cerca de 18 mil personas, fue en el evento prohibido Y la verdad que ha sido el mejor día de la carrera que hemos tenido, la verdad así se lo pongo Hasta ahora Una chulada Y les voy a decir, porque fíjate que cuando yo era joven y ve yo, carnal hace 2-3 días acá, no hay bronca Yo era rockero, carnal, y llegamos a un aeropuerto Se te ve, se te ve Se te ve La madre, una madre No me voy a desfumar, wey, porque tú te ves peligroso Digo ese, wey, traigo los ojos rojos y dije, pues tráetelos, me va a ganar Además yo digo, ¿eres marihuana, carnal? No va a comer nada de eso Entonces, ¿pa que tienes la cara? Usala, carnal, usala No, no, no No, 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 no da una cara para eso que puede No, no, no da una cara No es chida carnal Le digo que no Aún patéendo No No, no, no me lengua No, no no me lengua Carnal, fíjate que yo viví en Sinaloa, carnal Y cuando el presidente dijo que todos los caminos queden sin sembrar Pues yo me solté sembrando y esca, carnal Algo se veía verde, vengan, las matototas No es porque se te hagan agua los pulmones, carnal, pero bonitas, carnal, bonitas, ¿no? Y de repente, estaba con mi primo, yo filosofando como tú, carnal, así Y le digo, oye, carnal, aquí lo da, me dice, oye, primo, las sandías caminan Y le digo, aquí no, no, las sandías no caminan Y dice, pues entonces corre, güey, porque ahí vienen los soldados, güey ¡Woo! Y fíjate, hay otra cosa